Ahora mismo nos encontramos en el territorio liberado del Sahara Occidental, pero justamente enfrente del muro de la vergüenza. Al otro lado hay las zonas que actualmente llamamos zonas ocupadas del Sahara Occidental, están las ciudades grandes del Sahara. Cuando nosotros llegamos a los territorios liberados, yo me siento libre, me siento libre porque no es porque es un territorio liberado, controlado por nosotros, pero a la vez me siento libre con algo relacionado, porque aquí nadie tiene el derecho de pedirme documentación, por ejemplo. Yo puedo irme en bolas, no tengo que estar atento siempre al DNI que a lo mejor paramos en algún lugar donde me piden el DNI, si es que lo reconocen, que en Occidente nuestra documentación no se reconoce. Y empiezas, no sé, poniendo en marcha como muchos sueños, muchas imaginaciones, y si el Sahara se libera a nosotros, ¿cómo seríamos como pueblo? Te preguntas. Y se lanza la pregunta de Jolín. Una cosa que tengo muy clara es que vamos a tener las fronteras abiertas y nuestros hermanos subsaharianos no tendrán la necesidad de emigrar a Europa. La relación que tienen los que viven en los campamentos con el muro es una relación que varía según cada quien. Todo el mundo sabe que existe ese muro, porque está sufriendo una separación familiar por culpa de ese muro. Pero existe también un conformismo, o eso de lo que nos hemos dado cuenta, que la gente sabe que existe, pero no deja de, o sea, no pasa de ser una mención al muro, ah sí, el muro, de la vergüenza, sí, y pasa. Y es lo más peligroso que le puede pasar al pueblo saharau, que es intentar, o conseguir, convivir y conformarse con lo que hay, ya sea el muro, el conflicto en sí, la situación en los campamentos. Yo voy a hacer el esfuerzo de imaginar el festival de Fisájara, que así se llamaría, espero, Fisájara, imaginarlo en el desierto no es muy difícil, porque se logró hacer en los campamentos refugiados en un desierto, pero hacerlo aquí sería muy bonito, sería muy potente. Pero yo imagino a un Fisájara en Dajal ocupado, en la playa.